Yo soy la que soy, la que soy Cuidado que aquí llego la negra de Ponce La que canta la bomba, la que baila la plena La que dice con gran orgullo, soy pura puertorriqueña Pa' mí no hay problema racial Yo soy muy feliz con todo lo que Dios me ha dado Yo no puedo quejarme, todo el mundo me quiere Y nací en esta bella islita en que todos somos hermanos Ella es la que es la negra de Ponce Yo soy la que soy, la negra de Ponce Ella es la que es la negra de Ponce Que diga usted si se atreve que este ritmo no es mejor que el guaguancón Ella es la que es la negra de Ponce Yo vengo acabando boricua, la bomba me llama pa' vacilar Ella es la que es la negra de Ponce Que no me amarran las penes pa' ni me amarguen el tamarindo Yo soy de allá Ella es la que es la negra de Ponce Yo soy la que soy, la negra de Ponce De Ponce Ella es la que es la negra de Ponce Que diga usted si se atreve que este ritmo no es mejor que el guaguancón Ella es la que es la negra de Ponce Yo vengo acabando boricua, la bomba me llama pa' vacilar Ella es la que es la negra de Ponce Que no me amarran las penes pa' ni me amarguen el tamarindo Yo soy de allá Un momentito Llegó la impostergable Por fin es que yo Yo soy la que soy ¡Sí! Yo sé lo que son los encantos De mi Borinquen preciosa Por eso yo la quiero tanto Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Borinquen 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 Yo sé de sus hembras triqueñas Sé del olor de sus rosas Por eso a mi tierra riqueña Por siempre la llamaré Por siempre la llamaré Preciosa Isla del Caribe Borinquen 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 Preciosa Preciosa Te llaman las olas Del mar que te baila Preciosa Por ser un encanto Por ser un edén Y tienes La noble hidalguía De la madre España Y el fiero cantío Del indio bravio Lo tienes también Preciosa Preciosa Te llaman los bardos Que cantan tu historia No importa La suerte te trate Con negra maldad Preciosa Serás sin bandera Sin lauros Ni gloria Preciosa Y preciosa Te llaman los hijos De la libertad Faltan palabras Para expresarte Cuanto te quiero Faltan palabras Pero tú sabes Que te venero Faltan palabras Aunque soy tuya Sin condiciones Faltan palabras Pero no importa Sobran razones Quien se atreva Quien se atreva a decir Que este amor sin igual Tendrá un ocaso No ha podido sentir El embrujo de estar Aquí en tus brazos Faltan palabras Aunque soy tuya Sin condiciones Faltan palabras Faltan palabras Pero que importa Sobran razones Quien se atreva a decir Quien se atreva a decir Que este amor sin igual Tendrá un ocaso No ha podido sentir No ha podido sentir El embrujo de estar Aquí en tus brazos Quien se atreva a decir Faltan palabras Yo soy mulata y a orgullo tengo llevar la sangre de negro en la suena. Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo memba. Yo soy mulata y a orgullo tengo llevar la sangre de negro en la suena. Yo soy mulata y no me importa que me critiquen si yo tengo memba. Yo no sé por qué la gente se preocupa por qué tengo y qué pasadura, yo no sé. Y si visto de colores me critican y me dicen, bueno negra pero qué mal gusto. ¿Y qué tengo yo? Y no me importa si tengo ñata, orgullo tengo en el fidel coca. Y no me importa, yo soy mulata, yo soy mulata, mulata en verdad. Yo no sé por qué la gente se preocupa por qué tengo y qué pasadura, yo no sé. Y si visto de colores me critican y me dicen, bueno negra pero qué mal gusto. Y no me importa, yo soy mulata, yo soy mulata, yo soy mulata, mulata en verdad. Soy mulata, mulata en verdad. civignon con verdad. Con verdad. DE Música Cómo me duele el alma, enferma de tristeza, tarde gris. Te llevas otra vez mi querer y tengo que esperar por su amor un nuevo amanecer. Música Tarde gris, tú volverás mañana y entre la niebla espesa se perderá mi alma. Música Tarde gris, no vuelvas a robar mi querer y déjanos gozar el amor en un atardecer. Música Tarde gris, tú volverás mañana. Música Tarde gris, no vuelvas a robar mi querer. Música Y déjanos gozar el amor en un atardecer. Música 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 Baile negro, baile blanco, la bomba de Nangova. Baile rico, baile pobre y toda la sociedad. Música Música Me gusta mucho la bomba en el día de mi papá, porque corre por mis venas la sangre de Nangova. Música Música Baile negro, baile blanco, la bomba de Nangova. Baile rico, baile pobre y toda la sociedad. Música Bailan todos muy alegre, bailan todos los negritos y los blanquitos también. Música Baile negro, baile blanco, la bomba de Nangova. Baile rico, baile pobre y toda la sociedad. Música Me gusta mucho la bomba en el día de mi papá, porque corre por mis venas la sangre de Nangova. Música 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 Baile negro, baile blanco, la bomba de Nangova. Baile rico, baile pobre y toda la sociedad. Música Bailan todos muy alegre, la bomba con su vaivén. Música Bailan todos los negritos y los blanquitos también. Música Música Ay, la bomba, que rica. Música La bailo yo pa' que aprenda boricua. Música La bomba, que rica. La bailo yo. Música 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 Piénsalo bien, muchacha, piénsalo bien Mira que mi alma se atormenta sin tu amor Mira que sufro y mira como lloro Mira que solamente Dios sabe lo que paso yo Dime que tus rosales florecieron para mí Dame la sonrisa que dibuja la esperanza Dime que no te perdí Dame el sosiego del alma Ven que mi cabaña con la luna pintaré Contando las horas de la noche esperaré Y piénsame bien que te quiero de ver Piénsalo, piénsalo bien Tú volverás cuando comprendas que me quieres Que nunca me olvidaste Que siempre fuiste mío Has de volver marchita tu esperanza Y sin ninguna fe en el corazón Luna que se desmaya Sobre la playa gris Luna de Puerto Rico Nubia del mar Plata que se derrama Sobre el rubio arenal Cuando la noche duerme Sobre San Juan Ayer Me dijiste negra Y hoy te voy ¿A dónde estás? Mi madre se sienta en la sala Y tu abuela Oye, dime ¿A dónde estás? Ayer me dijiste Y que negra Y hoy te voy ¿A dónde estás? ¿Y tu abuela dónde estás? ¿Y tu abuela dónde estás? ¿Y tu abuela dónde estás? Tu colote salió blanco Y la mejilla rosa Los labios los tienen finos ¿Pero y tu abuela dónde estás? Yo tengo el pelueca y yo Es tuyo es seda na' más Tu país lo tiene benlacio ¿Pero y tu abuela dónde estás? Nene Vaya ¿Y tu abuela dónde estás? ¿Y tu abuela dónde estás? ¿Y tu abuela dónde estás? Como tu nena es blanquita La saca mucho a pasear Y yo con ganas de gritarte Oye, ¿y tu abuela dónde estás? Aquí el que no tiene dinga Tiene mandinga Y por eso te pregunto ¿Y tu abuela dónde estás? Negro Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Esa bomba que yo bailo Me la enseñó mi abuelito De un bombero que bailaba Al ritmo de un barrilito Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Échate paca negrito Si quieres bailar sabroso Con el ritmo que yo tengo Vamos a romper el cojo Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Esa bomba que yo bailo Me la enseñó mi abuelito De un bombero que bailaba Al ritmo de un barrilito Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Yo quiero bailar Yo quiero gozar Esa bomba que me gusta Échate paca negrito Si quieres bailar sabroso Con el ritmo que yo tengo, ay, vamos a romper el top Yo quiero bailar, yo quiero gozar de esta bomba que me gusta Yo quiero bailar, yo quiero gozar de esta bomba que me gusta De esta bomba que yo bailo, me la enseñó mi abuelito De un bombero que bailaba al ritmo de un barrilito La bomba que a mí me gusta Se baila así Se baila así Ay, así nada más Se baila así Ay, pero qué rica es esa bomba Se baila así Suavecito Se baila así Se baila así Mantente ahí Se baila así Se baila así